Música 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 Listo. Chale negro, tightly. Esta vez, otra vez. Sube la guardia, Carlos. Bien, bien. ¡Pristo, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! Sigue la guardia Síguelo, síguelo Bien, otra vez Eso, otra vez, otra vez Intentalo otra vez VLOGUE Bien Venga, venga Venga, venga con todo Salte, 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 salte Salte, salte Salte, salte Salte, Carlos Sigue la guardia Eso, eso, síguele Así, eso, otra vez Entrando y saliendo Venga, 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 venga Vale, golpeando Cuatro Tres 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 Tes Tres Tres Salte, salte, sube la guardia. ¡Míralos, míralos! ¡Míralos! ¡Eso! ¡Míralos! 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 ¡Eso! ¡Gracias! 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 Por suspensión árbitro de la esquina roja Iker, Vivier... ¡Gracias! ¡Gracias!